¿Te imaginas que un chico pase más de 5 años jugando videojuegos y tiempo después descubra que se ha convertido en un esqueleto rumbero? La película comienza con una doñita llamada Nida, quien nos cuenta que a su hijo le fascinan los videojuegos, y que un día, él se obsesionó con uno de ellos, y nunca más volvió a salir de su habitación. ¡Qué miedo! Un día, Nida está vendiendo unos cassettes en un mercado, cuando de repente su amigo llamado Don, le dice que le gustaría hablar acerca de su hijo, ya que le parece muy interesante su caso. Así que Nida lo lleva a su casa, donde le cuenta que su hijo no ha salido de su habitación durante 5 años, y que algunos de sus vecinos dicen verlo deambular por las calles en la noche, y vemos que mientras cuenta eso, ella está muy tranquila y sonriente. Al día siguiente, Nida asista a una clase de la maestra Zuni, quien le está enseñando a sus alumnos a cómo desarrollar el poder de su mente. Así que Zuni le pide a Nida que pase al frente, y al vendarle los ojos, ella le da un palo de madera y una hoja de papel, y luego le pide que rompa el palo con la hoja. Así que Nida hace un Winguardium Leviosa, y tras, lo rompe. Dale like a este video para nunca tener que hacer tarea, y comenta cuál fue el último videojuego que jugaste. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Por otro lado, una chica llamada Pan está preocupada por su mamá, ya que siempre tiene citas con hombres que no conoce, pero a la vez se pone feliz, porque si su mamá conoce a la persona indicada, ella se casará, y así no estará sola cuando Pan se vaya al otro mundo. Pues al parecer, ella tiene una enfermedad, que le impide salir de casa, y lo peor de todo es que no hay cura. Una noche, Pan escribe una carta despidiéndose de su mamá, ya que tiene planeado hacer la automorición, pero justo cuando lo iba a hacer, ella ve que uno de sus vecinos se cayó del sexto piso. Y se murió. Don está buscando información acerca de un síndrome llamado Hikikomori, el cual provoca que la persona afectada se aísle por completo de los demás, y como no pueden dormir durante la noche, los afectados se ven obligados a hacerlo durante el día. Y es por eso que en el caso del hijo de Nida, él tiene una vida nocturna, así como Batman. Como Don quiera ayudar al hijo de Nida, él va a hablar con ella, y le explica todo lo que descubrió sobre el síndrome, y le dice que la única manera de hacer que el compi salga de su habitación, es obligándolo a hacerlo. Así que Nida lleva a Don a su casa, donde le piden a la bendición que salga, pero este le pasa una nota a su mamá por debajo de la puerta, y le dice que no lo molesten. Y lo más aterrador, es que usó su sangre para escribir el mensaje. Ese papu está loco. Como Nida se preocupa al leer la nota, ella le pide que abra la puerta, pero una vez más, su hijo escribe otra nota, donde dice que si lo siguen molestando, va a hacer la automorición, y luego vemos que el loco se mocha un dedo. Al ver el dedito de queso, Don le pide que abra la puerta de inmediato, pero Nida le pide que se marche, ya que no quiere que su hijo valga madres. Pero en medio del forcejeo, Nida se cae por las escaleras, y cuando Don iba a ayudarla, el hijo de Nida llamado Tom, lo tira al piso, y luego le rompe la pierna, por lo que Don pega un grito de dolor, y al voltear a ver a Tom, este toma un cuchillo, y zas, zas, le da matanga. Unos minutos después, Nida despierta, y ve que Tom tiene una bolsa en la cabeza, y al quitársela, a ella se le sale un pedo del susto al ver su cara, pero por suerte todo lo que pasó, solo fue una pesadilla. Como dicen por ahí, sustos que dan gusto. Al día siguiente, la mamá de Pan la lleva al hospital, para que le hagan unos exámenes médicos, y así puedan descubrir cuál es la enfermedad que tiene. Y en el camino, Pan recuerda que cuando era pequeño, siempre le contaba todos sus problemas a Tom, y él a ella, y recuerda que una vez se le había dicho, que era alérgico a su mamá, ya que cada vez que lo regañaba, él estornudaba. No digas mamadas Mary Jane. Por otro lado, Nida va a las clases de Zuni, donde ella les cuenta la historia, sobre una madre que murió, en un accidente automovilístico, y que un día después de ese suceso, sus hijos se estiraron la pata, y se convirtieron en polvo. Más tarde, Pan y su mamá regresan a su casa, muy decepcionadas, ya que los doctores no pudieron encontrar, el origen de su enfermedad, y cuando Pan sale del coche, una moto casi la deja como tortilla, si no hubiera sido por Nida, quien la jaló para salvarla. La sentí cerca. Como ve que Pan está muy angustiada por su enfermedad, ella le da unos folletos a su mamá, y le dice que deberían ir a las clases de Zuni, ya que está segura de que ella podría ayudarlas. Así que la mamá de Pan llamada Kumi, le agradece, y luego se mete a su casa, donde le dice a Pan que está hasta la madre de Nida, ya que siempre las quiere meter en sus clases esotéricas. Al día siguiente, Kumi deja sola a Pan, porque tiene una cita con un compi muy guapetón, por lo que Pan aprovecha ese momento, para leer los folletos que Nida les dio, y conforme va leyendo e investigando sobre el poder de la mente, ella se interesa por ir a las clases. Unas horas después, Pan ve que Nida está pasando por su casa, por lo que ella le invita a entrar, y le pregunta cómo podría curar su enfermedad, usando su poder mental, a lo que Nida le dice que el primer paso, es creer que es una persona sana, y que no tiene ninguna enfermedad. Pero como Pan tiene cara de no entender ni un pepino, Nida le dice que le enseñará a hacer una meditación, que liberará su mente de pensamientos negativos, así que le pide a Pan que cierre los ojos, y luego cuenta hasta 10, y al hacerlo, ella se queda dormida. Unos minutos después, Pan despierta, y le dice a Nida que se siente con más energía, así que la doñita le dice que ese es el primer paso, para comenzar con su sanación, y como Nida ya se tiene que marchar, Pan le agradece por ayudarla, y le pregunta por qué Tom, cubre las ventanas de su habitación con periódico, a lo que Nida le dice, es que esas son sus nuevas cortinas. En la tarde, Nida vuelve a ir a las clases, donde Sumi está hablando acerca de las familias, pero por más que Nida quiere concentrarse, no puede hacerlo, ya que recuerda todo lo que ha pasado con Tom, y como se siente muy abrumada, ella sale de las clases, y mientras está bajando unas escaleras, tiene un flashback de su esposo, a quien le había encontrado unas fotos atrevidas con otra chica, y como ella estaba muy molesta, lo agarró a madrazos, por lo que el don le dijo que se iba a mudar de la casa, pero al escuchar eso, a Nida se le chispoteó, y tomó un arma para darle el sueño eterno, y mientras todo esto pasaba, el pobre de Tom estaba viendo todo, por otro lado, Pan va a la habitación de su mamá, para leer todos sus expedientes médicos, y entre los documentos, ella encuentra una hoja, en la cual dice que despidieron a su mamá, porque ella no iba a trabajar muy seguido, y como Pan sabe que su mamá se la pasa cuidándola todo el tiempo, ella se siente mal, y decide hacer la automurición de una vez por todas, ya que no quiere seguir siendo una carga para su mamá, en la calle, unos trabajadores están hablando de Tom, ya que a todos ellos les causa curiosidad, que fue lo que pasó, y como no pueden faltar las malas ideas, uno de ellos dice que irá a la casa de Tom a escondidas, para descubrir la verdad, al caer la noche, el Pan va al edificio donde vive Tom, y sube una pared tal estilo Spider-Man, para llegar al apartamento del compi, y mientras tanto, un vecino está muy asustado, porque está escuchando ruidos muy extraños afuera de su casa, cuando el compi llega al apartamento de Tom, él se suba al ático, y luego quita un pedazo de piso, para así poder ver la habitación de Tom, pero como está muy oscuro, él saca su cámara, y toma una foto, pero al verla, él se queda en shock al ver algo aterrador, así que él sale corriendo de la casa, pero por accidente, cae en la terraza del vecino que estaba asustado, y como el Tom pensó que era un ladrón, él le dispara en el pecho, y ámonos a bailar con Annabelle y Chucky, por otro lado, Pan ve que un gatito está en problemas, ya que tiene una bolsa de plástico en la cabeza, así que ella se arma de valor, y sale de su casa a pesar de su enfermedad, pero como el Michi se asusta al verla, él se va a esconder en la casa de Tom, por lo que Pan se mete sigilosamente, y logra ayudar al gatito, pero justo en ese momento, un pedazo de techo se cae, y cuando Pan va a chismosear, ella se queda tiesa del susto, al ver a Tom, y al mismo tiempo Nida y su ex esposo llegan a la casa, por lo que Pan se esconde en el baño, y a lo lejos escucha que el ex le está diciendo a Nida, que debe buscar ayuda psicológica, ya que debe aceptar que Tom está muerto, pues resulta que cuando Nida había descubierto, la infidelidad de su ex, ella le iba a disparar como venganza, pero el Don alcanzó a desviar el arma, y accidentalmente, ellos le dispararon a Tom, regresando al presente, Nida le dice al Don que Tom sigue vivo, y que se lo va a probar, así que ella lo lleva a la habitación de Tom, y al abrir la puerta, el señor se queda en shock, al ver que una criatura horrorosa, está sentada en el escritorio de Tom, cuando el bicho ve al Don, este toma un cuchillo, y madres, le corta el cuello, y luego lanza a Nida por las escaleras, y como Pan está muy asustada, ella sale corriendo a toda madre, pero en eso, la criatura rompe el piso, haciendo que Pan quede colgando de una viga, y cuando el Pan le iba a dar el sueño eterno, un pedazo de madera atraviesa el corazón de Nida, por lo que ella se va al más allá, y al mismo tiempo, Tom se desintegra, y en ese momento, se nos revela que la razón por la que Tom se desintegró, fue porque el espíritu del pequeño, aún no podía descansar en paz, hasta que su mamá aceptara su muerte, tiempo después, Pan se une a las clases de Sumi, y vemos que ella hace la misma prueba que Nida, pues logra romper un palo de madera, con una hoja de papel, y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.